Oración de la Mañana Martes 8 de Octubre de 2024 Podría temer si sólo mirase la muchedumbre de mis pecados y tú no aceptaras defenderme, pero al ver tu misericordia inmensa y el sumo deseo de ayudar al pecador que late en tu corazón, nada temo. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y da mi fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos. Amén. Amén.